Amigos, en esta parte vamos a recibir a Tania Arita, ya gerente de Manpower Group en toda la región centroamericana. Y el Caribe está con nosotros porque hoy vamos a conversar con ella de un punto bien importante, una preocupación generalizada que tiene que ver con la cantidad de trabajadores extranjeros que existen en miles de países. Bienvenida, señora Tania. Gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación. No, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Fíjese que es importante conversar sobre este tema. Recientemente está ya la celebración de lo que sería el Día Internacional de la Trata de Personas y los trabajadores o los migrantes llegan a muchos países y tienen que en principio buscar trabajo para tener una mejor vida. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cuál ha sido el impacto? Bueno, ha sido un impacto favorable. Hoy realmente los países han abierto a la trata de personas también. Y el tema de refugiados, ¿verdad? Es importante recordar que es un refugiado. Un refugiado es una persona que está siendo presidido por temas políticos, religión o por otros temas que crea que atente ante su vida. Hemos tenido hoy, y Costa Rica es uno de los países pioneros, donde hemos incursionado ya políticas para poder tratar el tema de refugiados y poderlos ayudar a insertarse laboralmente en Manpower Group. Nosotros también estamos apoyando estos temas en nuestros programas de sustentabilidad, donde es importante integrar también a este grupo que en algún momento sufrió discriminación, que tiene las competencias necesarias y que puede también ayudar a un país a ser más productivo. Estaba viendo también que en su hoja de vida dice que es hondureño. O sea, que a usted también le ha tocado salir, cambiar de su país, cambiar de su ambiente para buscar trabajo, para emprender. Totalmente. Así como le ha pasado a más de 100 millones de personas, nos hemos tenido que estar moviendo constantemente de un país a otro. También en un mundo globalizado nos hace que también nos movamos a través de fronteras. Y efectivamente yo soy hondureña también trasladándome entre varios países y me ha tocado vivir esta parte de la discriminación o el sesgo que puede haber por el tema de ser de otra nacionalidad. Pero vuelvo y repito, nos hemos abierto, los países se han abierto a estos temas, donde hoy las políticas para poder inclusive manejar temas de refugiados es totalmente diferente. Inclusive acá a nivel latinoamericano, a nivel América, también inclusive está empezando a certificar a las empresas con sellos para que las empresas puedan tener programas de inserción laboral para el tema precisamente de refugiados. Nosotros hoy también estamos dando una serie de recomendaciones. Si tú eres una persona... Sí, eso es lo que le iba a preguntar, porque le confieso que también sé que es muy difícil encontrar trabajo fuera de su país. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias que podría utilizar un migrante, un refugiado, para poderse insertar en el mercado laboral? Bueno, nosotros en Manpower vas a encontrar varias estrategias que nosotros estamos dando a las personas en carácter de refugiados. Lo primero que tienes que hacer es tomar el carácter de refugiado, si ese es el caso, porque hay países como en Costa Rica que tienen políticas donde si tú ya tienes el carácter de refugiado, tu inserción laboral va a ser todavía mucho más fácil a que si tú vienes como una persona migrante a conseguir todos tus permisos de trabajo. Y recordemos que, como pasa en todos los países, hay políticas también para la contratación de migrantes. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es ver en qué condición estás como migrante o como refugiado, que cumplas todas esas condiciones y que también te prepares, ¿verdad? Con toda la información, con toda la información de tu currículo, de toda la información de documentación que te van a solicitar para poderte insertar y, por supuesto, también que te prepares con las habilidades que están demandando en ese país y que son necesarias para que te puedas insertar laboralmente. Y al mismo tiempo puedas preparar tu currículo de forma exitosa para poder participar en los diferentes procesos. Hoy también las compañías tienen muchos programas o políticas de contratación para refugiados que también tú puedes someterte a ello y con ello poder participar a los diferentes procesos que están activos. Y también desde tu país, si estás en otro país, hoy también el acceso a la tecnología nos permite que tú puedas compartir tu hoja de vida con muchas empresas a nivel internacional y que puedas participar entonces en varios procesos. O sea que hoy tenemos las fronteras abiertas, tenemos a nuestro favor la tecnología, lo cual hace más fácil también que nosotros podamos entonces participar en procesos, e insertarnos laboralmente. Y usted cree que, bueno, a la hora de preparar el currículo, de hacer todos los trámites, una de las preocupaciones principales es que se enfrentan a un país con documentos distintos, con requisitos distintos. La persona también tiene que prepararse todo eso, preparar todo eso para poder llegar con más facilidad. Pero efectivamente hoy todos los países a través, si tú entras a las páginas de migración o de gobernación de cualquiera de los países, tú puedes encontrar cuáles son los requisitos que están solicitando para que tú puedas hacer ya sea con tu permiso de trabajo o con el carácter de refugiado. Entonces lo primero que tú tienes que hacer antes de salir de tu país es ver todos los requisitos que se necesitan. Si te da tiempo, porque muchas condiciones de violencia, de inseguridad, de persecución. Pero has dicho algo muy importante, dijiste, si te da tiempo lo puedes hacer. Pero estamos viviendo en un mundo también convulsionado, donde tenemos que salir muchas veces rápido. Es que ser previsivos. Entonces es mucho más difícil. Por eso nosotros, también esto de prevención, que tú también tengas toda tu documentación lista. Por ejemplo, en mi caso, para poder yo trabajar en otro país, en mi país es necesario que mi título sea certificado por la universidad donde yo estudié. Entonces realmente yo no estoy sufriendo ninguna persecución, pero preventivamente yo ya fui a certificar mi título para que en cualquier momento yo pueda estar preparada. Entonces esa es una de las recomendaciones que nosotros también damos, prepararse, también informarte previamente. Igual, también puedas explorar estas oportunidades, no porque se te presenta la situación, sino que también puedes empezar a explorar. Hoy muchas de las personas, a través de LinkedIn, por ejemplo, se están comunicando con, por ejemplo, como empresas como nosotros, como Manpower, donde nos dicen, ¿sabes qué? Quiero explorar qué oportunidades hay en tu país. No necesariamente porque esté sufriendo una persecución o no tenga un trabajo, sino que quiero ver qué otras oportunidades existen y también que pueda entonces también experimentar y probar qué es lo que está en otras partes danos. Y en esta era que hay tanto modernismo, hay cada vez más formas de buscar trabajo, de interconectarse. También ustedes tienen una estrategia para ayudar a la gente, no solo a los migrantes. Correcto. Nosotros, no solo a los migrantes, trabajamos también con todas aquellas personas que quieran hacer un cambio en sus trabajos y realmente sí, tenemos varias estrategias. Ahorita te mencionaba una de ellas, LinkedIn, es una página social que yo inclusive siempre invito a todas las personas, si todavía no estás abierta en LinkedIn, si ya tienes un Facebook, ya tienes que tener un LinkedIn porque esa es una forma que te puedes comercializar profesionalmente. Y no solamente comercializar profesionalmente, sino que también hasta para fines de negocio. Entonces, hoy es una de las herramientas que nosotros utilizamos, donde te da el acceso de que yo pueda estar en Costa Rica, pero me escriben desde España, me escriben desde Rusia para poder incursionar en el mundo latinoamericano. Como así también hoy la tecnología nos da el acceso también a entrar a las páginas web de las diferentes empresas y que tú puedas aplicar en línea. Hoy prácticamente más del 90% de las empresas, todo lo están haciendo a través de línea. Y si nos vamos un poco a estadística, los reclutadores, más del 85% están haciendo sus procesos de cubrimiento a través de redes sociales. O sea que es así, no es la antigua forma de llevar el currículum. Ya no, ya eso, ya no, hoy es a través de las redes sociales. Y si tú me preguntaras, ¿cuál es la red social que más usan para poder buscar trabajo? Está LinkedIn, está Facebook, está Instagram. Y hoy increíblemente todavía Facebook sigue siendo la primera, la número uno. Así que hay que estar bien conectado con las redes sociales. Y preocuparse, como dice usted, prevenir antes de salir. Exactamente, exactamente. Y también, así como antes enseñábamos cómo hacer tu currículum, hoy también hay muchos cursos que te están enseñando cómo debes tener tu hoja de vida en una red social. Qué pasos debes cumplir para una red social. Así que hay que adaptarse. Correcto, así es. Bueno, muchas gracias entonces a Tania Arita, ya es gerente general regional de Centroamérica y del Caribe de Manpower Group, y estuvo hoy con nosotros hablando sobre estas estrategias para ayudar a los refugiados que salen de su país y tienen que buscar trabajo y cómo insertarse en el mercado laboral. Muchas gracias, señora Tania, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más de CB24 Noticias, 24 horas conectados con la información.